Un recolector de mangos murió cuando cayó al piso luego de recibir una descarga eléctrica al tropezar una línea de alta tensión. Se trata de Walfran Silgado Ruiz, de 28 años, quien se disponía a bajar unos frutos. El hecho se registró este 7 de septiembre a las 6 y 50 de la mañana en la carrera cuarta con calle 20B del barrio Santo Domingo. Bahí Par Noticias conoció que la víctima residía en la urbanización Villa Magdala. Llevaba aproximadamente tres meses de haber llegado a la capital del país. El obsesio trabajaba junto con sus hermanos en un negocio de compra y venta de mangos ubicado en el sector del barrio Los Fundadores. De esta ciudad, Silgado Ruiz, fue llevado de inmediato por una patrulla de la policía al hospital Eduardo Redondo Daza, C. de San Martín, donde ingresó sin signos vitales.